Gran éxito de la media maratón de Algeciras que congregó a un número importante de corredores al filo de las 9 y media de la mañana en la avenida de las Fuerzas Armadas. Este domingo un recorrido novedoso que pretendía ser más llano. Es la segunda maratón que he hecho y la verdad que muy bien. Yo he hecho las dos anteriores de Algeciras y yo la he visto más dura, decían que era más llana pero han quitado una cuesta grande y han metido cuatro pequeñas. Bueno, Algeciras es así, tiene muchas cuestas y es inevitable y bueno pues es un recorrido muy sube baja, sube baja. Hay que destacar el gran ambiente vivido durante el transcurso de la carrera que se convirtió en una auténtica fiesta del deporte. En la categoría absoluta masculina se alzó con la primera posición un conocido de estas lindes deportivas, el atleta Mustafa Sabiri del Club Atletismo Bahía de Algeciras que obtiene esta gesta por cuarta vez. Desde el principio la había tirado todo el rato hasta el kilómetro 2 y yo en el puerto he probado un poco, ha tirado un poco, un poco aflojado. La verdad el recorrido es muy bueno, cuisas muy cortas también. Le acompañaron en el podio en absoluto Javier Díaz Carretero y Lassen El Atachi. La categoría absoluta fue para la atleta chiclanera Noemí Martínez Gutiérrez. Ha hecho larga, dura, algunas cuestas además, pero muy bonita, mucho ambiente durante el recorrido y a mí me ha gustado personalmente. En el podio en absoluto le acompañaron Alison Edwards y Esther Castellón Luque. Hay que destacar la participación de más de 250 voluntarios de los distintos colectivos de la ciudad, los cuales han colaborado durante el desarrollo del evento. Como clausura se ha llevado a cabo la entrega de premios según las categorías, los cuales han sido entregados por el primer teniente de alcalde Jacinto Muñoz, quien acompañó al delegado de deportes Francisco Javier Rodríguez Ross, además de distintos ediles municipales y patrocinadores. El buen tiempo y lo atractivo del recorrido presentan a esta cita como una de las más importantes en el calendario para los atletas.